Muy buen día, amigos y amigas. A quien engaño, a estos videos solo entran caballeros. Así que amigos, muy buenos días, noches, tardes o madrugadas. Por si estás viendo este video a las 2 de la madrugada, que es la hora en que yo estoy haciendo este video. Quiero decirte que te entiendo y que no estás solo. Estamos juntos en esto. Bueno, en esta ocasión, vamos a adentrarnos en el mundo de la aceleración. Durante la historia del automovilismo, por todas las marcas de autos, se han intentado romper varios récords. Entre esos récords está el de velocidad, récords de tiempo en diferentes circuitos, récords en ventas, en fin. Una gran cantidad de récords, pero en esta ocasión, como ya habrás visto en el título, nos vamos a centrar en récord de 0 a 100 kilómetros por hora. Les voy a mostrar los 10 vehículos hasta el día de hoy, 2 o 3 de febrero del 2024, que se sube este video. ¿Cuáles son los 10 autos más rápidos en la aceleración de 0 a 100? Vamos con la intro y empezamos con el top. En esta ocasión nos vamos a concentrar en los autos de serie, por lo que autos modificados para arrancones como el Nissan GTR AMS Alpha Omega, con una impresionante marca de 1.9 segundos en la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, quedan fuera de nuestra selección. Ya que su versión de serie no posee estas capacidades. También excluiremos aquellos vehículos que aún no han llegado al mercado, ya que, hasta su lanzamiento, son meras promesas. Un ejemplo de esto es el esperado Tesla Roadster, que, por ahora, permanece en el reino de la especulación y no se considerará en este top. Falke Larea GT1 S12. Este alemán, que parece más un auto de pista que de las calles, es realmente brutal. Pesa menos de una tonelada, 982 kilogramos para ser exactos, y cuenta con 1.259 caballos, gracias a un V8 sobrealimentado de 7.2 litros, toda esta potencia enviada a las ruedas traseras. Este auto, no solo logra el 0 a 100 en 2 segundos, sino que además alcanza una velocidad de 430 kilómetros por hora, dejándolo bien parado en cualquier top de autos rápidos. Aunque, por ser poco conocido, no aparece en tantos lugares como debería. Pero aquí le damos su bien merecido espacio. Rimac Concept 2. El Concept 2, es el segundo auto lanzado por la marca croata Rimac. Posee una velocidad limitada de 412 kilómetros por hora, limitaciones hechas por seguridad del auto, ya que entre más velocidad, diferentes cosas pueden fallar. Pero según palabras de su creador, sin esa limitación, el auto puede llegar a unos asombrosos 463 kilómetros por hora. Su 0 a 100, como ya saben, es brutal, de 1.97 segundos. Solo se cuenta con 150 unidades creadas, las cuales oscilan un precio de 2.1 millones de euros. Es decir, en pesos mexicanos serían unos 39 millones 38 mil 43 pesotes. Me compro una casa o un Concept 2, aunque al ya no estar en producción su precio ya es superior. Por si tienen la duda, cuenta con 1.940 caballos de fuerza y 2.300 newtons metro de torque. Este auto, como todos los eléctricos, es un gordo, con un peso de 1.850 kilogramos, aún así está más en forma que el Chiron 300 Plus con sus 1.995 kilogramos. Aspark Howl. Según las estadísticas oficiales proporcionadas por la marca, este automóvil logra una impresionante aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 1.91 segundos. Aunque en algunos sitios se menciona una cifra aún más rápida de 1.72 segundos, existe especulación acerca de un rendimiento excepcional de uno de estos vehículos, alcanzando el asombroso tiempo de 1.69 segundos, lo cual, de ser cierto, lo posicionaría en el tercer lugar de este selecto ranking. Sin embargo, en esta ocasión, nos basaremos en la versión oficial, ya que la información sobre el tiempo de 1.69 segundos aún no ha sido ampliamente respaldada. Las cifras técnicas de este automóvil son igualmente extraordinarias. Cuenta con una potencia de 1.980 caballos de fuerza, un par motor de 1.920 newtons metro, tracción trasera, una velocidad máxima impresionante de 413 kilómetros por hora y un peso de 2 toneladas. Está aún más pesado que el Rimac Concept 2. Todo este desempeño tiene un precio, y en este caso, asciende a 2.9 millones de euros. Es decir, 53 millones 909 mil 678 pesitos, gordito. En pesos mexicanos, yo pongo los 678 pesitos. ¿Quién pone los 909 mil pesos? ¿Y quién patrocina los 53 milloncitos? Nos tocará esperar a que Don Guaira compre uno, y lo veamos rodar en tierras mexas. En resumen, este vehículo es caro como la changada y no solo destaca por su velocidad y potencia, sino también por las especulaciones que rodean su rendimiento, lo cual añade un elemento intrigante a su posición en el ámbito automotriz de alto rendimiento. Singer 21C Lightweight Track Aunque la mayoría de los vehículos destacados en este ranking pueden resultar desconocidos para aquellos no familiarizados con el tema, el Singer 21C Lightweight Track se posiciona como un auto diseñado específicamente para la pista. Construido con la avanzada fibra de carbono, este hypercar presenta un peso impresionantemente liviano de 1.151 kilogramos. Bajo el capó, alberga un potente motor V8 biturbo que desata una asombrosa fuerza de 1.267 caballos. Esta potencia se transfiere de manera eficiente a las cuatro ruedas a través de una transmisión secuencial de siete velocidades. Con una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora, el Singer 21C Lightweight Track exhibe un rendimiento vertiginoso, aunque 52 kilómetros por hora más lento que su contraparte para las calles. Se especula que este deslumbrante automóvil podría lograr la increíble hazaña de alcanzar los 0 a 400 kilómetros por hora y volver a cero en tan solo 29 segundos, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. Al seguir la tradición de su clase, la producción de este modelo está limitada a 80 unidades, cada una con un precio de 1.7 millones de dólares. Es decir, unos 49.455.643 pesitos. Madre de Dios, que ninguno de los autos en este top lo voy a poder comprar con mi crédito en Electra. ¿A bonos chiquitos, para pagar poquito? Kunigsegg Gemera. El Gemera, aunque más reconocido que nuestro anterior puesto, sigue siendo motivo de asombro gracias a su motor L3 de 2 litros, generando 608 caballos de fuerza. Eso sí, reforzado con tres motores eléctricos que combinan sus esfuerzos para lograr una potencia total de 1.724 caballos, este impresionante vehículo de tracción en las cuatro ruedas y 3.500 Nm alcanza la velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 1.9 segundos, con un peso total de 1.850 kilogramos. Este potente automóvil no solo destaca por su rápida aceleración, sino también por su impresionante velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Además, el próximo lanzamiento del Kunigsegg Gemera HV8, programado para este año, promete redefinir aún más los estándares con la sustitución del motor L3 por un poderoso V8, llevando la potencia a un extraordinario total de 2.300 caballos de fuerza, un motor que comparte con el Kunigsegg Jesko. Lucid Air Zafiro El Zap Airgo Zafiro, que compite directamente con el Tesla Model S Plaid. No obstante, el Zafiro se sitúa un escalón por encima de Tesla en términos de rendimiento, diseño interior, exteriores, ensamblaje y destacando en diversos aspectos. Por supuesto, la preferencia individual juega un papel crucial. Te puede gustar más uno que otro, o los dos. El Zap Air presume de una impresionante potencia de 1.234 caballos, directo a las cuatro ruedas, una aceleración asombrosa de 1.89 segundos y una autonomía de 500 millas. Imagina viajar fácilmente de Los Ángeles a San Francisco con una sola carga. Alcanza una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora, aunque no es esencial para un automóvil familiar, pero está disponible para aquellos que buscan una experiencia más emocionante. Desde mi punto de vista personal, el Lucid Air destaca como el vehículo eléctrico familiar más atractivo de todos. Rimac Nevera. Apuesto a que lo esperaban en el top 3, pero no, está en el cuarto lugar. Con un diseño revolucionario, el Rimac Nevera se presenta como una obra maestra de la ingeniería eléctrica. Equipado con cuatro motores eléctricos, este automóvil deslumbra con sus impresionantes 1.914 caballos de fuerza y un torque de 2.340 newtons metro. En la pista, demuestra su excepcional rendimiento al completar un cuarto de milla en tan solo 8.25 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 413 kilómetros por hora. A pesar de su peso de 2.150 kilogramos, el Nevera logra un equilibrio único entre potencia y agilidad. Este vehículo de alta gama, conocido como Rimac Nevera, tiene un precio exclusivo de 1.98 millones de euros por cada una de las 150 unidades construidas, siguiendo la tradición de la marca Rimac. Si convertimos eso a pesos mexas, serían 36.761.093 baritos. Quiere decir que, ni con mi tarjeta Story, me alcanza. Story patrociname. A pesar de competir en un mercado repleto de superautos eléctricos de alto rendimiento, el Rimac Nevera ha dejado su marca, destacando no solo por su velocidad, sino por su capacidad única para desafiar los límites. Aunque podría no ser el automóvil más rápido de 0 a 100 debido a la competencia dentro de este selecto grupo, el Rimac Nevera mantiene varios récords, incluido uno verdaderamente curioso, alcanzar una velocidad de 275 kilómetros por hora en reversa. Este detalle puede considerarse innecesario, pero agrega un toque distintivo y muestra la versatilidad y la innovación de este extraordinario vehículo. En total, el Rimac Nevera ha conquistado impresionantes 23 récords, consolidándose como un líder en el mundo de los superautos eléctricos. No olvides suscribirte, ya que en otro video hablaremos de sus 23 récords y veremos cuál aún tiene en su dominio. Vininfarina Batista. El Batista, un automóvil que, a pesar de ser relativamente desconocido en comparación con otros en el top, ha logrado destacarse al conquistar el título del automóvil eléctrico más rápido del mundo, legal para las calles. Alcanzando una impresionante aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 1.79 segundos. Aunque su velocidad máxima se sitúa en unos respetables 350 kilómetros por hora, es la extraordinaria aceleración la que le otorga su posición privilegiada en esta lista. Las cifras que respaldan el rendimiento del Batista son igualmente impresionantes. Cuenta con 1.940 caballos de fuerza y un torque de 2.340 Nm. Además, su autonomía de 482 kilómetros por carga demuestra una combinación única de potencia y eficiencia. Sin embargo, la exclusividad de este vehículo se ve reflejada en la producción limitada, con solo 5 unidades de la versión que alcanza los 1.79 segundos en el 0 a 100, las cuales, desde hace tiempo, ya estaban reservadas antes de salir al mercado. Aunque se rumorea que se lanzarán 150 unidades adicionales a un precio de 2 millones de euros, estas serán aún más limitadas y, al parecer, destinadas a unos selectos 300 afortunados. Dodge Challenger SRT Demon 170 El cierre de una era está marcado por el adiós a los imponentes V8 sobrealimentados de Dodge, que han dejado una huella imborrable. La despedida incluye tanto al emblemático Viper con su potente V10 como al Charger Hellcat con su icónico V8. En su lugar, surge el controvertido Charger eléctrico, objeto de críticas divididas. Con la despedida de estos íconos, también se anuncia el fin del Challenger SRT. En estos modelos, ya ha sido totalmente reservada, subrayando la demanda y la apreciación por estos últimos ejemplares de una era legendaria de Muscle Cars. Pero si hubieran logrado apartar una de estas unidades, lo hubieran conseguido en 1.656.033 pesotes, según el cambio actual del dólar al día de hoy. Aunque, en su precio en pesos, se pierde su triple 6, evocando al número de la bestia. McMore Tree, Spearling, Pure Nuestro indiscutible campeón, el McMore Tree, ha dejado una huella imborrable al establecer el récord del 0 a 100 más rápido, destacándose especialmente en el evento Goodwood Hill Climb de 2022. La versión Pure del Spearling, es aún más impresionante que la que brilló en Goodwood, está diseñada exclusivamente para las pistas, siendo un deleite técnico. A pesar de estar limitado con alrededor de 100 unidades, el McMore Tree se presenta como un automóvil intrigante, y estamos ansiosos por ver su desempeño en circuitos emblemáticos como Norburgring, el circuito de la Sarte o Silverstone. Aunque la información sobre este automóvil es limitada, sabemos que cuenta con una potencia impresionante de 1.000 caballos y un peso inferior a los 1.000 kilogramos. Su autonomía alcanza las 300 millas, aunque este dato se logra sin exprimir su potencia al máximo. Dada la limitada información disponible, el McMore Tree se ha ganado su lugar en la historia automotriz con un tiempo oficial de 1.40 segundos en el 0 a 100 y un cuarto de milla en unos rápidos 7.97 segundos. Este automóvil es una muestra de ingeniería de alto rendimiento que despierta la curiosidad de los aficionados y promete emociones intensas en cada vuelta de pista. Y ahora cuéntame, ¿conocías todos estos autos? ¿Crees que me faltó alguno en el top? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un hermoso like y seguirnos en nuestro Facebook y TikTok. ¡Gracias!